Con permiso, necesito regresar. Está bien, doctor. Si algo más sucede, por favor, avísenos. Claro que sí. Acabo de hablar con su familia. ¿Pero cómo les diremos esto? ¿Qué les diremos, Mehmet? Estás bien, mi mamá. No les dije que nadie saliera herido. ¿Cómo se salió de control? Escúchame, hazme saber cada detalle. No, está bien, solo llámame luego, ¿de acuerdo? Está bien, quedo atento a tu llamado. Adiós. Dime, Yazar. ¿A las cuatro? No, 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 eso está muy bien. De acuerdo, gracias, Yazar, te lo agradezco.